Esto es Confidencial. Frank Ramírez, se hace llamar Boris Montragón. Es el encargado de conseguir los ladrones para La Araña. Jorge Cárdenas, alias James Olarte. Es el jefe de la banda de ladrones internacionales y el mejor amigo de Juan Diablo. Paola Rey, le dicen Yasmin Cordero. Es la mujer de James y conoce de cerca los movimientos de la banda de ladrones. Es muy cercana a Juan Diablo. A todos los podrá encontrar de lunes a viernes a las 10 y 10 de la noche por el canal 1 en Porte Diablos. Marca y Gana de Orbitel sigue entregando premios. Hoy marcaron y ganaron llamadas gratis por el resto del año. Recuerde, con Marca y Gana de Orbitel, cada llamada es una oportunidad de ganar. Está en sus manos. Orbitel. ELN liberó esta noche grupo de 33 secuestrados, 30 adultos y 3 menores. Continúa el rama para otros 26. CMI en directo desde la vereda El Cedro, sitio de la liberación. Aguacero estuvo a punto de frustrar el operativo. Expectativa y tensión en Bucaramanga por regreso de secuestrados del avión. Todo listo para negociaciones con las FARC. Se posesionaron los negociadores del gobierno. Fondo Monetario Internacional dice que confía en Colombia. Cultivos ilícitos entran a estadísticas oficiales de la economía. Terremoto en México, Puebla, la ciudad más afectada. Y en las cosas secretas, les contamos el cuento del Toconsan. Todos contra Juan Manuel Santos. Con el patrocinio de Café Sello Rojo, superó todas las marcas. Presentamos... El noticiero CMI. Equipo 05 de Orbitel. Solo quien sabe de largas distancias puede llevar lejos el ciclismo colombiano. El ciclismo está de vuelta. Apoyarlo está en tus manos. Marca con el 05. Orbitel. Entre tu beso de despedida y el de las buenas noches, hay una aerolínea que te da tiempo para los dos. Haces todo el respeto. Yo siempre pensando en ustedes. Ahora además traigo una enciclopedia de la cocina. Busca una tarjeta en cada taco-taco y prepara lo que más te guste. ¡Papá, coso, tíno, es! Entre cita y cita, hay una sobre todas a la cual nos interesa que llegues a tiempo. Haces por el respeto. Ella sabe lo que tiene. En el próximo paso, está segura. Tener un panty protector Nosotras Diario Rapisec es la seguridad de tener ropa interior limpia siempre. Con cubierta Rapisec Bordes Suaves es el panty protector más absorbente y sus alas lo mantienen en su sitio. Pantyprotectores Nosotras Diario Rapisec con alas. Día a día, mejor protegida. ¿Hace cuánto que no cambias tu cepillo? ¡Cámbialo ahora! Con el Cambia, Cámbiate, Colgate te premia por cambiar tu cepillo. Compra un cepillo colgate Presenta el tiquete en autoservicios o el empaque en tu casa color preferido y gana, 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 gana gana al instante prácticos obsequios. Cambia, Cámbiate a Cepillo Colgate La mejor oportunidad para cambiar Te lo recomienda Colgate Y los paramilitarios ¿Cómo continúan hasta el proceso de paz? ¿Muegos del Ecuador? ¿Naciones andinas? Castaño insinúa ¿Muegos del Ecuador? Lo verdaderamente importante está aquí. Suscríbase a Revista Semana por 148 mil pesos y reciba el 70% de su seguro obligatorio de tránsito. En la Administradora de Riesgos Profesionales Suratep de Suramericana Nos gusta lo que usted hace Por eso nos entendemos Así podemos ofrecerle soluciones precisas que lo ayudarán a tener mejores resultados Suratep, filial de Suramericana ¿Busca el mejor regalo para el Día del Padre? Regale LAMI LAMI, diseño alemán En Suratep trabajamos cada día para llevarle mejor calidad de vida a más de 500 mil trabajadores en 5100 empresas en todo el país Flor Huila presenta Arroz Flor Huila de mi tierra para todos los colombianos Prepáralo como quieras Apresúrate A partir del 15 de junio ven al Banco Ganadero Consigna 750 mil pesos en tu libretón y llévate de inmediato un estupendo cubrilecho acolchado para cama doble El Libretón Banco Ganadero ¿Aún no lo tienes? El presidente de la Cámara Emilio Martínez ofreció y ante el Consejo de Estado reformar el proceso de pérdida de investidura tras una audiencia que duró más de una hora y media que el propio parlamentario calificó de temeraria por la falta de pruebas que lo comprometieran con un tráfico de influencias y la violación al régimen de inhabilidades Martínez aseguró que el Congreso debe reformar el mecanismo o de lo contrario los magistrados están condenados a perder el tiempo en diligencias que no conducen a nada Un apoyo irrestricto al fiscal Alfonso Gómez Méndez dieron esta tarde el gobierno el partido liberal las cortes el Congreso y la excandidata Noemí Zanin a través de cartas rechazaron las amenazas de Carlos Castaño en contra del fiscal las cámaras legislativas reiteraron que el tema de la rebelión fue retirado de la justicia regional en desarrollo del debate y nunca intervino en ello Gómez Méndez por eso calificaron de injusto y apresurado amenazar al fiscal general En CMI la noticia Pamela Anderson prepara su calendario para el año 2000 Déjese ayudar por su consejero profesional de Seguros Bolívar Tranquilo nosotros respondemos Seguros Bolívar el seguro de tu familia Solo llave diario le quitará la sed de premios Más de 660 millones de premios al mes Un premio de 150 millones de pesos Millones y millones de pesos en efectivo diario Y ahora los huevos con voz Llave diario Aumentamos los premios para que tenga más oportunidades de ganar Solo llave diario Bancolombia le da más Bancolombia porque todo puede ser mejor Coordinadora le entrega sus mercancías al día siguiente en las principales ciudades del país Coordinadora Mercantil es calidad y seriedad en el transporte de sus mercancías ¿Ten días así? Quisiera estar en la playa ¿Por qué no nos volamos? Sí, acompáñenme a San Andrés con Saltinas y Doret en Estrela Rosa Busca el premio al respaldo de los empaques Guárdalos y llama al 9809-15566 Podrás ganar al instante viajes para dos personas con todo incluido Redoxon 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 la C original Como doctor y papá recomiendo Pequeñín porque absorbe más manteniendo seca y sana la colita de mi bebé Con Pequeñín tu bebé siempre está seco y feliz Ok, las cifras me dientes vamos aquí que me da porque el mercado fue un accidente por cierto con relación ¿Tienes un antojo? Es más rico con Cumis Alpina el único con cultivos probióticos ¿Tus antojos son más ricos? Si lo cumes con Cumis Alpina ¿Aún no ha comprado la suscripción millonaria? Son más de 37.000 millones en premios mayores por 7.500 millones Extra de Colombia ¡Cómprela ya! Si tu sabor es inigual Si tu cuerpo es inigual Si tu color es inigual Tú tienes esta etiqueta Águila Tú tienes el sabor sin igual Tú tienes el cuerpo sin igual Tú tienes el color sin igual Águila Sin igual y siempre igual El exceso de alcohol es perjudicial para la salud 3, 4 y 5 Estos son los 5 felices ganadores que el Libretón Banco Ganadero ha premiado el día de hoy con una nevera y Cácero Pros ¡Felicitaciones! Aumenta ya tu saldo El próximo ganador puede ser tú Vamos ahora con Paola y las cosas secretas en CMI 50% de descuento todo el mundo y toda Colombia después del tercer minuto Mayores informes al 190 ¿Aló, papá? Hoy las cosas secretas van a estar bien secretas como pueden ver estoy sin voz pero están tan buenos que no podía dejar de contárselos Para comenzar parece que el cuento del toco con santo contra Juan Manuel Santos es puro cuento El supuesto bloque de liberales colaboracionistas de la Cámara contra Juan Manuel Santos nunca existió El dirigente liberal no está contra este grupo ni contra su presidente Emilio Martínez y a su vez hay varios de estos congresistas que son amigos de Santos Revolución en la industria del libro en Estados Unidos Lo último es una librería sin libros Borders la segunda cadena de librerías en ese país acaba de abrir un sistema de impresión instantánea de libros a petición de los clientes En lugar de tener almacenados cientos de textos las tiendas disponen de ediciones digitales con licencia de las firmas editoras que se pueden imprimir en 15 minutos cuando el cliente hace el pedido Para llevar a cabo este proyecto Borders anuncia en Atlanta una alianza estratégica con la firma Sprout que se encarga de las ediciones digitales Y hablando de Estados Unidos esta semana se inicia el contraataque de Kenneth Starr El fiscal que investigó al presidente Clinton tiene en la mira a la primera dama Hillary Clinton Estará dicho que ha encontrado nuevas evidencias en torno al caso de Windward que la implican directamente Desafortunadamente esto coincide con el lanzamiento de la campaña de Hillary al Senado por Nueva York Muchos estadounidenses consultados por el periódico USA Today han dicho que se trata de una nueva persecución del fiscal luego de la derrota que le propinó la Cámara en el caso de Monica Lewin mañana mañana la plaza de las ventas en Madrid se entrega el primer premio literario Fundación José Lito este galardón hace un reconocimiento a quienes promocionan la tauromaquia e incentiva a quienes la practican de 41 participantes 38 son españoles 2 mexicanos y 1 colombiano y solo se necesitó el talento de este para llevarse el premio su nombre Víctor Diusava jefe de reacción del espectador quien ganó con su trabajo la afición es un homenaje a todos los hombres que ayudan a crear y a edificar una de las pasiones más extrañas y más bellas la de los toros en ella se resumen 30 años aproximadamente de vivencias taurinas y centrado obviamente en el rey de la fiesta en el toro Pamela Anderson rebajó unas tallas de brasier pero no sus encantos ya se encuentra trabajando en su calendario para el 2000 por lo cual viajará en estos días al Perú para definir los escenarios en los cuales posará por ahora la intención es hacer tomas en Machu Picchu que queda bien lejos pues el año pasado trató fracasadamente en Punta del Este debido al acoso de sus admiradores mañana llega Raúl Di Blasio al país después de haber sufrido de una obstrucción cardíaca anterior a su presentación en Cali viajó a Miami en un avión ambulancia le hicieron un cateterismo y ya está listo para volver reanudará la gira que tenía planeada y a petición del público repetirá en Bogotá y en junio CMI sigue de líder en los 10 primeros días de este mes hemos marcado de nuevo el primer lugar en el rating nacional según Ibope seguidos de En Vivo y Caracol y mañana con voz o sin voz nos volvemos a ver en las cosas secretas de CMI vea desde mañana las grandes finales de la NBA y no se pierda de las mejores jugadas por el canal 304 solo por DirecTV nos dejamos con perro amor y nosotros nos vemos mañana como siempre en CMI la noticia con el patrocinio de Café Sello Rojo superó todas las marcas presentamos el noticiero CMI El Boletín del Consumidor La muerte financiera de un consumidor la determina el hecho de estar o no reportado a una central de riesgo por incumplimiento o demora en el pago de sus obligaciones financieras eso no cambiará aspirar a una tarjeta de crédito a un préstamo a un celular o hasta arrendar un apartamento es misión imposible si se está reportado a una de estas bases de datos que maneja el sistema financiero colombiano lo que sí podrá cambiar de aprobarse el proyecto de reforma financiera es limitar la permanencia del nombre del consumidor en estas centrales de riesgo todo usuario cuya deuda no supere los 100 salarios mínimos o sea 23 millones de pesos que realice voluntariamente el pago del saldo de su deuda en mora dentro de los 6 meses contados a partir del primer día que incurrió en mora tendrá derecho a solicitar a la respectiva entidad financiera el reporte inmediato a las centrales de información de la recalificación de su deuda en la categoría correspondiente a los créditos atendidos esta medida se aplicará también a las empresas en este caso se aplicará un monto de hasta 250 salarios mínimos o sea 57 millones de pesos el proyecto de reforma financiera entra en su recta final en la plenaria de la cámara de representantes en ella se busca asimismo un tratamiento especial para el crédito de vivienda y agropecuario el boletín del consumidor deporte en acción